Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimadas amigas y amigos. Les saluda el Dr. Carlos Galvez de International Biological College, el Instituto de Medicina Natural 100% en línea. En esta ocasión les traemos un video un poquito diferente. ¿En qué sentido? Vamos a hablar un poco sobre, digamos, respondiendo a algunas preguntas que nos han hecho nuestros suscriptores, dando algunas recomendaciones y también vamos a hablar sobre, precisamente sobre eso, en cuanto a las formas o las diferentes formas de aprovechar las plantas medicinales. Nosotros siempre en los videos les recomendamos que hagan, que usen los servicios de un médico especialista en plantas medicinales porque son ellos los que tienen las condiciones, el conocimiento y sobre todo porque ellos son, en base a su experiencia, años de trabajo, pues saben exactamente qué es lo que le conviene a uno. Entonces, en función de eso, muchas de las personas nos preguntan a nosotros, miren, nunca ponen la planta completamente, siempre tratamos de poner fotografías para que ustedes identifiquen las plantas. No necesariamente la traemos acá directamente al estudio, pero sí tenemos o ponemos fotos para que ustedes se guíen. Otras preguntas que nos hacen también es cómo podemos hacer para tomarlas, cómo se toma esta planta, cómo se toma esta otra o no lo dijeron en el video, etc. Nosotros siempre recomendamos, estimados amigos y amigas, que si bien nuestros videos son educativos, tienden a ayudar a que conozcamos algunos beneficios en general de la medicina y en específico en ocasiones ya en las plantas medicinales o generalmente la medicina natural o alternativa o integrativa, como se le llame. Pero siempre hacemos énfasis que el objetivo no es sustituir la visita de su médico, sino que es que usted vea la importancia de tener una vida sana, de utilizar plantas medicinales, de tener el conocimiento, el compromiso de cuidar el planeta en el que vivimos, porque en definitiva eso es lo que nos está afectando actualmente. No sé cómo estará la zona donde ustedes viven, pero por ejemplo acá nosotros en El Salvador, específicamente en la capital San Salvador, antes habían bosques más cercanos. De hecho, un bosque que era el pulmón de la ciudad, lo consumieron prácticamente en un 80% y nosotros hemos notado el cambio, es evidente el cambio. Entonces, pues es parte de que nosotros tratamos de hacer que las personas vean de que cuando nosotros afectamos también el ambiente en el que vivimos el planeta, pues no esperemos de que sean nuestros nietos, como se decía antes, los que iban a sufrir las consecuencias, porque nos estamos dando cuenta que actualmente ya estamos sufriendo esas consecuencias de 1, 2, 3, 5, 10 años atrás. Bien, pasando a eso, entonces, cuando nosotros no explicamos generalmente cómo tomar una planta, no es porque no nos interese darles esa información, sino porque asumimos que ustedes también van a usar la experiencia de su médico o también porque son, digamos, elementos que creemos de que podemos conseguirlos con una búsqueda rápida, ¿no?, en Internet. Pero básicamente me gustaría ahondar un poquito en ese sentido. Ustedes ven que tenemos acá un tronquito, es una parte de un tronco de una raíz, solo que se ha cortado, y tenemos este tipo de estructura de planta. Tenemos acá también unas hojas. Entonces, la forma en que nosotros vayamos a utilizar una planta va a depender de la parte de la planta que vamos a utilizar. Recuerden de que cuando nosotros utilizamos plantas medicinales, no es porque se nos antoje a nosotros decir esta planta sirve para X o Y cosa, sino que sencillamente es en base a la experiencia, a la investigación y a los conocimientos que ya hay desde hace siglos. Y también la información reciente de investigaciones que hace, pues, digamos, ciencias como la farmacognosia. Nosotros, digamos, la forma de preparar los distintos tipos de plantas y las diferentes formas de preparación, ya tenemos dos videos en nuestro canal que ustedes pueden buscarlos ahí también. Pero vamos a hablar ahorita sobre, digamos, las partes de las plantas. Hablábamos de farmacognosia. La farmacognosia es una ciencia de la cual la medicina natural se ha, digamos, nutrido, se ha enriquecido enormemente. Porque la farmacognosia tiene una característica y ahí vamos a encontrar nosotros todos los principios activos de las plantas existentes en el planeta, por lo menos de las que nosotros conocemos. De modo que ahí nosotros vamos a encontrar el tipo de planta, su nombre científico, las partes que podemos utilizar, cómo podemos utilizarlas mejor, si es a través de un té, si es a través de una tintura, si es a través de, digamos, de una extracción a través de aceite, si es a través de compresas, si esa planta se puede utilizar para uso interno, o sea, tomada, o solo es aplicada. O sea, ahí viene toda la información, los principios activos, que son los que van a actuar en el efecto terapéutico de la planta. Entonces, todo está en esa planta, en esa, digamos, lo investiga esa ciencia, mejor dicho, de la farmacognosia. Y hay libros que llevan ese título, precisamente. Ahora, la farmacognosia es, hay, digamos, varias que son muy famosas. Las más famosas es la farmacognosia o farmacopea de, farmacognosia es la ciencia y la, ya el, digamos, la estructura, el libro donde va todo el compendio, compendio de la investigación se llama farmacopea. Y las más famosas por su alto contenido de información es la farmacopea de Inglaterra, la farmacopea de Estados Unidos, la farmacopea de Alemania, la farmacopea de Brasil y la farmacopea de México. Son las más completas. Ninguna de ellas tan completa como la farmacopea de Inglaterra, porque Inglaterra, pues, ha recibido información desde hace siglos de diferentes plantas del mundo. Entonces, eso enriquece más la farmacopea de ellos. En cuanto a las farmacopeas de Brasil y de México, sencillamente es porque, como tenemos una, digamos, variedad muy parecida en cuanto a plantas medicinales, pues, y son más cercanos a nosotros, pues, obedecen o ahí vamos a encontrar la mayoría de las plantas que están en nuestros países. Pero pasando a eso, entonces, precisamente ahí, en ese tipo de libros, en ese tipo de literaturas, vamos a encontrar nosotros cómo aprovechar una planta. Por ejemplo, vamos a citar el caso. ¿Por qué razón es recomendable que nosotros consumamos mejor las hojas, las flores de manzanilla y no los tallos? No es porque a alguien se le ocurrió que pesan menos las flores que los tallos o porque son más bonitos o, qué sé yo, más suaves. Sencillamente es porque a través de estudios de investigación que ha hecho la farmacognosia, se descubrió que el 80% del principio activo de la manzanilla o matricaria camomila se encuentra en las flores. El 20%, alrededor de un 20, 30% más o menos, vamos a encontrarlo en los tallos. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a necesitar una mayor cantidad de tallos para obtener una concentración que nos puede dar una cantidad mucho menor de las flores. Es por eso la importancia de que nosotros conozcamos qué parte es la que vamos a aprovechar de una planta y específicamente la parte que vayamos a aprovechar sepamos cómo aprovecharla o cómo obtener sus principios activos. Y para eso tenemos aquí estas dos estructuras que son básicamente opuestas. Una estructura como son las hojas bastante suaves, débiles, pequeñas y una estructura mucho más fuerte que puede ser una corteza, un tronco o una raíz como en este caso. Entonces, bien, pero ustedes dicen, bueno, ¿cuál es el objetivo de eso? Es para que ustedes tengan un conocimiento general de hoy en adelante. Entonces vamos a utilizar, digamos, dos tipos o dos formas de preparación fácil de plantas. La primera es que cuando nosotros tengamos estructuras suaves, como, por ejemplo, son estas hojas, cuando son, estamos hablando de hojas suaves, porque hay hojas más gruesas, más duras, coreáceas, etcétera, pero cuando estamos hablando de hojas comunes, suaves, frágiles, cuando estamos hablando de flores, cuando estamos hablando de algún tipo de fruto, sobre todo toda aquella planta que sea suave, nosotros vamos a utilizar como forma de preparación lo que se conoce como té, principalmente, aunque no es la forma adecuada. Aunque la palabra correcta es infusión. Entonces, cuando nosotros vamos a preparar una infusión, vamos a utilizar tejido blando, tejido suave, tejido delicado. Siempre que nosotros vayamos a utilizar eso, como decíamos, un fruto, una flor, una hoja, ya, todo eso es suave, en la mayoría de las hierbas, principalmente, porque son plantas con solo crecimiento primario de los tejidos vegetales. Entonces, son bastante frágiles, bastante suaves y ese tipo de planta nosotros la vamos a poder utilizar en infusión o en té. Bien, para aquel que no se recuerde que es una infusión o un té, consiste en que nosotros, el principio básico es no poner a hervir la planta. ¿Por qué? Porque entonces, como los principios activos están, digamos, fáciles de obtenerse, fáciles de sacar, porque son estructuras suaves, delgadas, angostas, etcétera. Entonces, lo que se hace es, se pone a hervir el agua, ya que esté hirviendo, yo apago inmediatamente mi estufa y antes yo ya he cortado esto en trozos pequeños, las hojas o las flores o algún tipo de fruto y se la voy a agregar al agua hirviendo, la tapo inmediatamente, recordemos que ya está apagada, ¿verdad? Entonces, la dejo reposar entre 5, 10, 15 minutos, según nos digan. Entonces, después de eso, si usted gusta, la puede colar. Hay mucha gente que prefiere tomárselos sin colarlos y si no, pues usted los cuela y empieza a tomarse ya ese tecito. ¿Por qué es importante que tapemos después de estar hirviendo el agua? Sencillamente porque si nosotros metemos las plantas y dejamos destapado y como está muy caliente, entonces se va a evaporar y todos los principios activos se nos van a evaporar y se van ahí. Entonces, nos quedamos con una cantidad muy pequeña de principios activos. Entonces, en forma general, cuando usted tenga una estructura blanda, suave, pequeña, como los pétalos, decíamos, de las flores, como las hojas, como algún tipo de fruto, entonces nosotros vamos a utilizar una infusión o lo que se conoce comúnmente como tepas. Ahora, cuando nosotros tenemos estructuras duras, fuertes, como es el caso de esto, de esta raíz, como es el caso de una corteza, de una rama, de un árbol, cuando estamos hablando de estructuras fuertes, duras, entonces nosotros vamos a hacer el uso de lo que se llama decocción. Ahora, recuerden que para evitar estar, digamos, hirviendo, la decocción no es más que el proceso ya de que yo he hecho la planta desde el inicio, la hago en trozos, entre más pequeño los trozos, mucho mejor, entonces yo hago los trozos, la pongo a hervir y la dejo hervir entre 5, 10, 15 o hasta 20 minutos, en algunos casos, según la dureza de la madera o según me indiquen a mí algún estudio, alguna investigación o la experiencia de algunas personas, pues de que yo debo hervirlas. Ejemplo, la zarzaparrilla, la zarzaparrilla es una raíz y es bastante dura, entonces como esta estructura más o menos, no de ese tamaño obviamente, pero es bastante dura, entonces yo podré utilizar la decocción. ¿Por qué? Porque voy a dejar hervir siempre tapado, eso no nos olvidemos de que, ya sea como infusión o como decocción, yo tengo que tapar siempre porque si no, en lo que está hirviendo los principios activos se están evaporando. Entonces, en el caso de estos, en general, ¿qué podemos unir de estos dos mundos, digamos, básicamente opuestos? ¿Por qué? En este caso, las estructuras blandas de las plantas no se ponen a hervir y las estructuras duras, si necesitamos hervirlas o como se conoce como decocción, en este caso infusión. ¿Qué podemos, cómo hacemos para unir estos mundos para beneficiarnos mejor? Bye. Lo que, generalmente, para aprovechar al máximo, si usted utiliza o consigue ya las hojas secas y consigue esto también seco, pero pulverizado, a cualquiera de estas dos estructuras, pues es mucho mejor, la forma de obtener los principios activos va a ser mucho más rápida. Entre más, digamos, pequeñas sean el contenido de las plantas que las cortemos o que las pulvericemos, como es lo mejor, pues entonces los principios activos van a obtenerse mucho más rápido. Esa es la principal ventaja. Ya sea siempre esta por decocción, entre, si lo hacemos en polvo, pulverizada, y hacemos la decocción, pues va a ser, ya no, vamos a esperar 15, 20, 30 minutos en decocción o hirviendo, más que unos 10 minutos estaremos hirviéndola si la tenemos pulverizada. ¿Por qué? Porque imagínense el agua acá, si agregamos agua en todo esto, el agua se va a concentrar en la parte externa, en la parte interna difícilmente va a entrar, por mucho que la pongamos a hervir. Por eso siempre, decíamos al inicio, es bueno cortarlas, ¿no? Y pulverizarlas, mucho que mejor. Ahora, en cuanto al uso de las plantas, pues lo mejor es que las utilicemos así, verdecitas. Por cierto, es una flor de neem, perdón, unas hojas de neem, una ramita de neem. Vamos a hablar en algún momento del neem más adelante, en otro video, por supuesto. Entonces, amigos y amigas, si yo voy a utilizar una planta de preferencia, la voy a utilizar verde, porque el principio activo está ahí, reciente, etcétera, y yo la puedo utilizar según como la vaya a utilizar, ¿verdad? Estamos hablando, en este caso, de infusión y decocción, pero, en caso de que, pues, es una planta que no voy a utilizar en el momento, pero tengo, necesito guardarla, entonces el secado debe ser preferentemente, no directamente al sol, a menos que se indique lo contrario, pero en la mayoría de los casos, yo voy a ponerlas a secar bajo la sombra, las voy a dejar ahí un buen tiempo hasta que esté la plantita seca y la voy a guardar para su posterior uso. Ese es uno de los beneficios aplicable para cualquiera, de preferencia, decíamos, recién cortados, verdes, por decirlo así, y si no, pues, ponerlos a secar, ¿ya? En este caso, como decíamos, las estructuras mucho más duras, pues, sí aguantan un secado hacia el sol, de hecho, les beneficia más, entonces, eso es parte de los beneficios, pero si ustedes quieren más información, estimados amigos, como que es cataplasma, aparte de infusión, aparte de decocción, aparte de aceites, aparte de cómo se llama, de diferentes formas de usar la planta, ya por vía externa, lo que es a través de tintura, a través de un extracto estandarizado, a través de cápsulas, etcétera, ustedes van a encontrar nuestro video en nuestro canal, donde van a tener mucha más información. El objetivo de este video, obviamente, era, pues, que ustedes sepan que en nuestros videos no necesariamente abordamos todo, porque serían muy largos y entonces la gente ya no los ve, o solo ve la introducción, o en cuanto ven que ya pasa de 10 minutos, pues ya no mucho les gusta, 12, 15, entonces tratamos de que no se hagan tan grandes. Bien, estimados amigos y amigas, esperamos que sea de su agrado este video y si es así, no dude en, aquí abajito, darle like a nuestros videos, si usted se suscribe a nuestro canal, cada vez que subamos videos, pues le va a llegar a su correo la información de que tenemos video nuevo y también nos gustaría que usted nos comparta nuestros videos en sus redes sociales, porque así llegamos a más personas y recuerden estimados amigos y amigas, algo que parece tan sencillo para muchos, pues algo otras personas lo necesitan mucho y en la medida en que compartamos experiencia, pues en nuestras redes sociales, mucho mejor para todos. Estimados amigos y amigas, les habló el doctor Carlos Galvez. y amigas, y amigas,